Hola, mi nombre es Josué Hernández Mejía. Esta es mi tierra del mundo. Aquí te voy a enseñar donde se ve todo el mundo así. Como aquí está el otro universo y aquí es donde este universo vive. Aquí yo nací y mi padre, mi papá nacía en Honduras y mi mamá vino de El Salvador. Y te voy a enseñar algo. Como mira, ahorita es el día y mira, esta es, mira, esta luz es el sol. Dando luz a todo este universo. Y ahorita, y si está el día ahorita, China va a estar a noche. So, noche es 24 horas y un día es 24 horas. Y mira, como así. Mira. Yo dibujo mal, ok. Ese es el sol. Y mira. Muy bien. Ok, y así. Ok, y este es el Estados Unidos aquí. Todo está amarillo aquí. O va a ser día ahí. Día ahí. Pero mira. China. Yo no sé cómo se ve China, pero voy a hacer un círculo y así. Y en China va a ser como así. Y oscuro. No, luz. Y en Estados Unidos. Y en China va a ser como muy oscuro. Y en Estados Unidos va a ser día con luz. Y sabes que, yo creo que el sol es esto. Un planeta o un, una estrella. Aquí es el, aquí es el, el United States. Aquí es Canadá. Todo este, el hielo. Y aquí es United States también. Y este es como Venezuela. Y aquí abajo, aquí abajo es South America y Brasil. Y aquí abajo, aquí abajo es South America y Brasil. Aquí hay, hay, hay muchos países aquí donde, como China, hay, como así. Aquí es en, Central, Africa. República, República, y aquí es Algeria, y aquí es Libia, y aquí es Egipto, y aquí es Irán, y aquí es Turkey, y aquí es Turkey. Aquí, y hasta aquí abajo, y aquí, y aquí, ¿sabías que no existe esto? Mira, te voy a enseñar, aquí, aquí, aquí en Greenland. Irán, se ve como, wait, no, nada. Y creo que eso es todo. Bye.